¿Qué es lo que te he visto? He visto a los blancos y negros, juntos. A los de izquierda y derecha, juntos. Yo te he visto a ti, sí, con él, sí. O sea, he visto cómo lo miras, tío. Y no sabes cómo lo envidio. He visto cómo lo miras, cómo lo sientes, cómo lo defiendes. Calles vacías, bares llenos, trece veces un tequilo. He visto cómo lo miras. Y cómo no lo cambiarías por nada. Así que ¿sabéis qué os digo? Que yo, de mayor, quiero ser el fútbol. Yo, de mayor, quiero ser el fútbol. Para que el día de vuestro nacimiento, en la totalidad de la libertad de opciones, elijáis compromiso conmigo. Yo, de mayor, quiero ser el fútbol. Para ser la envidia de las instituciones. Para que no tengas voto, no tengas dinero. Pero tengas equipo. Yo quiero ser tu equipo. O sea, yo quiero ser ese ídolo masculino y me mandara que la chupen. A que la sigan chupando y aún así me sigas hablando. ¿Qué tiene el fútbol que yo no tenga? ¿En serio? No te rías, responde. ¿Qué tiene el fútbol que yo no tenga? ¿Qué tiene Cristiano Ronaldo que no tenga yo? O sea, ¿qué tiene la UEFA, la Champions, la Lío, la Copa del Rey? Que no tenga Alejandra Martínez de Miguel. ¿Qué tiene el fútbol que yo no tenga? Yo, de mayor, quiero ser el fútbol. Para que pagues 200 millones por verme recitar. ¡Qué mierda, taquilla inversa! ¡200 millones! Yo, de mayor, quiero ser el fútbol. Para llegar al pueblo más pobre de Marruecos. Y ver a niños sin educación y sin calzado, pero con una camiseta con mi nombre. O sea, yo quiero ser ese nombre. Yo quiero ser esa pasión compartida por el mapa mundi, por hombres y también por mujeres. Es que es un puntazo lo inclusivo que es el fútbol, de verdad. O sea, yo quiero ver a niñas de colegio con bufandas rosas que pongan mi mamá me hizo guapa. Elista y alejandrista. Yo quiero que seas de Alejandra y ante todo lo demás. Yo quiero que ames por mí. Que mates por mí. Que me defiendas a capa y espada. Que me chingas a la tele, que me chingas a la radio, que me chingas a la puerta de mi estadio. Yo, de mayor, quiero ser el fútbol pa' que me cantes. Pa' que la Giralda se sienta orgullosa de ver a Alejandra en el Sánchez. Pa' que vengas con todos tus colegas a la puerta y me cantes. En las buenas y en las malas. La poeta y empanacando el poema. El poema acaba por la banda derecha, por la izquierda, por la banda derecha, por la banda izquierda, por la banda derecha. No, no, tiran un ritmo ahí. Golpeando las palabras. Golpeando el poema. La poeta que no crees que hablaba de fútbol, no era de fútbol. La poeta que no crees que hablaba de fútbol, no era de fútbol. ¿A quién importa el hambre del mundo? Que si no se paró, todas las asesinadas, a mí nada, que las maten. ¡Ah! No importa si hoy hay partido, si hoy jugamos. Este año mundial yo voy con España y yo lo jugo en loco en el 10. Con la poesía no se juega, con la poesía se gana.